La precandidata a la presidencia de la república por el partido conservador colombiano Marta Lucía Ramírez estuvo de visita en el municipio de Bello, donde tuvo la oportunidad de reunirse con el alcalde, los concejales de la bancada conservadora y los simpatizantes del partido en el municipio. Bien trabajando con el partido conservador, un fortalecimiento del partido, de sus bases, de los directorios, mostrando a la Colombia que hay una propuesta conservadora, que es una propuesta que ha sido siempre el desarrollo de Colombia, la seguridad de los colombianos, la justicia para Colombia y el desarrollo supone educación, supone infraestructura, supone empleo para la gente y además enseñar a los colombianos a ser empresarios. El emprendimiento que tanto trabajamos en el gobierno del presidente Pastrana es parte de la propuesta conservadora y en este trabajo de fortalecer el partido y sus directorios, pues siento que la respuesta ha sido positiva. Mucha gente quiere que el partido vuelva a tener vocación. La ex ministra hace pocos días le envió una comunicación al presidente Santos, donde le pide agilizar el proceso de paz y definir su situación con respecto a una posible reelección. Si el presidente de la república realmente está tan convencido de la buena fe de las FARC, como él dice permanentemente, entonces no puede dar lugar a que en un momento determinado el país se interprete que las decisiones que se toman en la mesa de la negociación están inspiradas por su interés reeleccionista. Como tampoco es bueno que esa posibilidad realmente de sacar adelante un acuerdo, entonces vaya a quedar de alguna manera amarrada a que haya una reelección de presidente Santos. Yo creo que los tiempos han corrido desafortunadamente a favor de las FARC. ¿Por qué? Porque es que ellos han ido de alguna manera acá como envalentonándose y sugiriendo que son un actor político de igual a igual con el Estado y no lo son. Como el conservatismo, el polo democrático también le apuesta a una mujer como próxima mandataria de los colombianos. Marta Lucía Ramírez considera que la mujer llegó para quedarse en la política. El país tiene que acostumbrarse a que las mujeres llegamos a la política para quedarnos en la política, que las mujeres hemos llegado en Colombia a los distintos escenarios laborales y de participación porque somos tan ciudadanos como los hombres, porque es que este país no puede seguirse administrando y gobernando con criterios de macho, hay que gobernarlo con criterios de colombiano y de colombiana. La mujer tiene diferencias por naturaleza frente a los hombres, la mujer por naturaleza es incluyente porque la mujer por naturaleza está siempre congregando, recogiendo, reuniendo la familia y eso es lo que tenemos que hacer. Luego de visitar el municipio de Bello, la precandidata recorrerá otros municipios del norte del Valle de la Burra. A los vellanitas, todos, conservadores y de otros partidos que realmente nos acompañen para que de verdad logremos que no solamente la seguridad vuelva a ser un bien público y una prioridad de todos los colombianos, sino que acá en Bello, en el que hicimos tanto trabajo por recuperar la seguridad de la mano de nuestro alcalde, de la mano también de las distintas autoridades, recuperemos mucha más posibilidad de desarrollo industrial. Acá tuvimos la cuna de empresas muy importantes en el sector textil y de confecciones, en otros campos de la actividad manufacturera y eso es lo que este país necesita. Este país se ha desindustrializado, entre otros, porque no ha habido una política industrial.